hola qué tal amigos en esta ocasión una vez más con un nuevo vídeo en esta ocasión te quiero enseñar acerca de este drone cómo conectarlo a nuestro teléfono móvil y cómo funciona su control remoto para poder manejarlo así que sin más comencemos con este vídeo bueno lo primero que haremos es que vamos a abrir nuestro nuestra caja vamos a abrirlo para ver cómo es que nos llega podemos observar que nos llega esta cajita vamos a abrirla bien de este lado ya lo hemos abierto y podemos darnos cuenta que de este lado llega lo que es el drone que es así de esta forma podemos observar ahí está la cámara vamos a dejarlo de lado también de este lado observamos que nos llega el control el mando voy a retirar esto observamos el mando de este lado y vamos a ver que también nos llega unos manuales nos llega a este manual y nos llega este otro manual también vemos que nos llega bueno esta es una protección que también viene con unas instrucciones para el control y también como último nos llegaría lo que es un destornillador y unas hélices de repuesto y también nos llega el cargador para cargar la batería del drone es lo que nos llega en este drone bueno vamos a a cerrarlo para comenzar con la configuración bien podemos observar de este lado tenemos el drone y de este lado tenemos su respectivo control y los manuales bien ahora lo que nosotros procedemos a hacer primeramente el que vamos a dirigirnos primeramente es a nuestro manual que en este caso sería el de aquí para descargar la aplicación en nuestro dispositivo móvil en este manual podemos ver que está en inglés y también podemos ver que está en chino lo que nosotros vamos a necesitar hacer es simplemente escanear este código qr que vemos de este lado aquí vemos que dice para ellos que sería para iphone vemos aquí para android y también para que nos dirija directamente a la play store entonces de este lado yo traigo mi dispositivo móvil voy a encenderlo y voy a dirigirme a la cámara para poder escanear lo que va a darle bien entonces lo que vamos a hacer es que vamos a escanear el código qr en mi caso lo voy a hacer como les decía el lunes para iphone el otro es para android y el otro es para que nos lleve directamente a la play store vamos a hacerlo para ir directamente a la play store vemos que ya nos aparece el vínculo damos en ver y como podemos darnos cuenta esta es la aplicación que necesitamos instalar se llama wifi u a v en tu caso como te mencionaba si no tienes el manual para poder escanear el código es simplemente dirígete a la play store y busca esta aplicación que se llama wifi u a v si no tienes el manual simplemente te vas a la play store presionas aquí en google play para buscar y le pones wifi u a v así de esa forma wifi u a v le das en buscar y hay que aparecerá la aplicación que en este caso es la primera presionamos ahí y lo vamos a descargar en mi caso ya está descargando así que vamos a esperar que termine la descarga ya está instalando y bien ya se ha instalado en nuestro programa bien antes de nosotros abrir el programa lo que tenemos que hacer es que vamos a salir de aquí voy a dejar un momento el teléfono de lado ya con la aplicación descargada y lo que vamos a hacer es que vamos a ver acerca de nuestro dispositivo drone quiero mostrarles que de este lado en la parte de atrás en la parte tomate tenemos lo que es la batería si nosotros queremos retirarla simplemente de esta flechita que vemos aquí debemos meter nuestra uña o nuestro dedo o con algún objeto debemos hacer palanca para poder retirar nuestra batería en caso de que necesitemos cargarla de este lado podemos ver que la batería tiene una entrada tipo v8 el cablecito bueno nos llega en esa fundita que les mostré den antes cuando nosotros carguemos esta batería aquí en este en este huequito que vemos aquí se encenderá una luz de color rojo lo cual nos estará mostrando que la batería ya se está cargando cuando nosotros carguemos de esta batería alrededor de una media hora 40 minutos durará encargar esta batería se apagará la luz automáticamente una vez que se apague la luz ella nosotros podemos desconectar y sabremos que la batería está cargada vemos bueno aquí vemos las características de la batería eso sería en cuanto a la batería y de nuestro drone procedemos a colocar la batería en nuestro drone procedemos a colocarla bien ahora nosotros de este lado en la parte superior vamos a observar que aparece un botón el cual es el botón de encendido aquí donde nosotros vamos a presionar para que este este drone encienda y una vez que encienda pues nosotros procederemos a conectar con el control bien y ahora en nuestro control nosotros cómo podemos colocar las pilas y todo eso en la parte de atrás nosotros podemos ver una palanquita de este lado nos dice hacia la derecha es open y hacia la izquierda es close o sea a la derecha vamos a abrir y a la izquierda vamos a cerrar así que vamos a girar hacia la derecha giramos esta palanquita y luego procedemos a abrir esta tapita desde la parte de aquí procedemos a abrir y se abrirá la tapa donde nosotros podemos observar que tenemos que colocar en este caso serían tres pilas para que puedan funcionar en mi caso voy a hacerlo aquí tengo las tres pilas voy a proceder a así de esta forma una vez que lo haya hecho voy a volver a poner nuevamente la tapita y voy a darle en esta perellita ahora le voy a dar hacia la izquierda donde dice cerrar y una vez hecho esto ya la tapita ya no se abrirá quedará cerrada y ya tendremos nuestro control listo para encenderlo ahora en nuestro control también tenemos esta opción de la parte inferior podemos ver una unas líneas que nos dice que tenemos que hacer un poquito de palanca y alzarlo podemos ver de esta forma alzarlo así de esta manera y de este lado nos encontraremos con el botón de encendido y de este lado tenemos unas lucecitas que nos indicarán que el control se encienda una vez que hayamos puesto las pilas y presionamos en este botón de este lado también tenemos para poder colocar el teléfono móvil en caso de que nosotros lo necesitemos creemos que esta parte se extiende ahí colocaremos el teléfono móvil para tenerlo de este lado con el control bien y ya les explicaré cómo conectar el control con nuestro drone ahora lo que vamos a hacer es que vamos a conectar nuestro drone primeramente con nuestro teléfono móvil vamos a realizarlo para lo cual lo primero que nosotros haremos es que vamos a encender nuestro drone primeramente como les mencionaba en este botón que nosotros podemos observar en la parte superior mantenemos presionado y soltamos y vemos que se enciende de esa forma con unas lucecitas azules y quedará palpitando eso nos quiere decir que el drone ya está encendido y espera que el control sea conectado cuando nosotros vinculemos nuestro drone con nuestro control esto dejará de palpitar está esperando en este momento que se conecte con el control por eso palpita pero ahorita sólo quiero mostrarles cómo conectar al teléfono móvil una vez encendido nuestro drone lo que haremos es que vamos a irnos a nuestro dispositivo móvil que tenemos de este lado y vamos a proceder vamos a dirigirnos a lo que es la zona wifi hacia nuestro wifi en mi caso podemos irnos directamente a wifi o si no nos vamos a los ajustes nos vamos donde dice conexiones y le damos donde dice wifi y aquí nos deberá aparecer todas las redes disponibles cuando nosotros encendemos nuestro drone nos vamos a dar cuenta que aparecerá una opción que nos dice flow y estos numeritos que vemos aquí y es una red abierta esta es la red que genera nuestro drone es a la red al cual nosotros debemos conectarnos vamos a presionar ahí como vemos el mensaje dice la calidad de internet sin internet aquí nos vamos a darle donde dice conectar siempre lo voy a poner y aquí vemos que nos dice conectado y sin internet no nos importa lo que nos importa es que se conecte una vez se haya conectado nosotros vamos a regresar a la pantalla de inicio vamos a dirigirnos a la aplicación que ya hemos descargado que en este caso es esta de aquí wifi uv y se nos abrirá esta pantalla vamos a darle donde dice aceptar y vemos que comienza la pantalla de inicio nosotros vamos a darle donde nos dice inicio porque ya nos hemos conectado y vamos a observar que ya tenemos imagen de nuestro drone voy a levantar el drone para que podamos observar y vemos que ya tenemos imagen de la cámara de nuestro drone en nuestro dispositivo móvil entonces voy a volver a descender el drone y así es como nosotros ya hemos conectado nuestro teléfono móvil a nuestro drone para poder grabar las imágenes o hacer lo que tengamos que hacer en nuestra aplicación ahora les voy a enseñar a conectar el drone con el mando bien esto vamos a dejar de lado ahora lo que nosotros haremos es que vamos a encender ya están puestas las pilas así que vamos a encender nuestro drone nuestro mando perdón vamos a presionar en el botón de encender mantenemos presionado hasta que suene y vemos que palpita nosotros aquí ya nos podemos dar cuenta que automáticamente se ha conectado ahí tenemos el botón rojo y de este lado podemos darnos cuenta que la luz ha dejado de parpadear ahora sí ya lo que prosigue es simplemente hacer funcionar el drone y ahora lo que te quiero explicar es para qué sirve cada uno de estos botones de nuestro control para nosotros poder manejar nuestro drone para lo cual te lo voy a mostrar bueno voy a apagar el drone el control voy a apagarlo para que no haya podemos ver apague el control y nuevamente comenzó a palpitar porque ya no está sincronizado con el drone y el control voy a apagar el drone también para que no se me acabe la batería para apagarlo así de la misma forma mantenemos presionado y se apaga nuestro drone bien dentro de nuestro control nosotros podemos observar que tenemos dos joysticks y tenemos estas teclas de aquí vemos que en la parte superior también tenemos dos botones más este joystick del que vemos de este lado lo que hace es cuando nosotros hagamos así para arriba el drone se elevará hacia la parte de arriba y de esta forma se elevará para arriba cuando nosotros demos hacia abajo si el drone está arriba lo que hará es descender hacia abajo si nosotros vamos a la izquierda lo que el drone hará es girar de esta manera hacia la izquierda y si nosotros vamos hacia la derecha lo que el drone hará es girar hacia la derecha de esa forma entonces este joystick es para estas cuatro funciones el joystick del lado derecho que tenemos acá lo que hará es que cuando nosotros hagamos así esto es lo que hace que vaya el drone hacia adelante de esta forma bien va hacia adelante y cuando nosotros hagamos para abajo lo que hará es que el joystick vaya para atrás digamos está ahí y el joystick irá para atrás lo hacemos para atrás irá para atrás para adelante vendrá adelante si hacemos para la derecha el drone irá hacia la derecha si hacemos hacia la izquierda el drone irá hacia la izquierda y así de esa forma de la misma forma son es para lo que funciona este joystick en la parte inferior también tenemos unos botones el primer botón que vemos de este lado es el botón para ascender nuestro drone una vez que nosotros ya lo tengamos conectado que ya lo hayamos encendido lo hayamos vinculado con nuestro control y lo hayamos conectado también con el teléfono ya para dar el primer vuelo para comenzar a elevarlo lo que tenemos que hacer es presionar este primer botón que vemos aquí que es el botón para ascender entonces presionamos este primer botón de aquí y el drone comenzará automáticamente a elevarse por sí solo y ya cuando esté en el aire nosotros ya podemos controlarlos con este joystick con lo de acá o lo que tengamos que hacer de este lado también nosotros podemos ver que hay una flechita hacia abajo este nos sirve esta flechita o este botón nos sirve para nosotros poder descender el drone de la misma forma este es para ascender y este es para descender entonces cuando nosotros le ascendemos el drone elevará y nosotros lo manipularemos y cuando aplastemos el botón de acá abajo el drone donde quiera que esté va a descender en esa posición descenderá también nos sirve para una parada de emergencia en caso de que tu drone quizás ya se esté yendo demasiado lejos de la distancia alcanzada y ya quieres descenderlo en un caso de emergencia mantienes presionado el botón de descender mantienes presionado un largo tiempo y lo sueltas y el drone automáticamente descenderá hacia el suelo como un descenso de emergencia también sirve para eso pero si solo vas a descender lo normal es una sola vez y el drone descenderá de este lado también tenemos el botón que es el modo sin cabeza el modo sin cabeza lo que hace es esto voy a ver si puedo mostrarles nosotros tenemos la parte de enfrente que es esto donde está la cámara tenemos así la parte de enfrente que sería mirando hacia nosotros cuando nosotros hacemos hacia adelante lo que hace el drone es venir hacia adelante de esta forma pero ahora que pasa si nosotros presionamos el botón de modo sin cabeza presionamos y vamos a hacerle cuenta que nuestro drone va a girar así de esta forma y ahora esto será la parte del frente entonces si nosotros hacemos hacia adelante lo que va a venir es que el drone va a hacer esto va a venir hacia este lado y ahora porque esta ya va a ser la parte del frente si volvemos a presionar el botón de modo sin cabeza es como que girara nuevamente y hacemos hacia adelante y ahora va a venir esta parte para acá entonces el frente quedaría siendo esto y ya no sería lo que era el frente en el principio para eso sirve el modo sin cabeza si volvemos a presionar ahora el frente sería esto si hacemos hacia adelante vendría de esta forma y si volvemos a presionar pues volvería nuevamente a su estado normal que sería así y si hacemos hacia adelante pues vendría hacia adelante hacemos hacia atrás y iría hacia atrás entonces para eso sirve este modo que se llama el modo sin cabeza de este lado también tenemos otro botón que es para estabilizar el drone en caso de que tu drone quizás comience a no volar quizás correctamente dirigirse mucho a la izquierda mucho a la derecha muy adelante muy atrás puedes presionar este botón para que puedas estabilizar hará una estabilización automática o al menos tratará de hacerlo de este lado también tenemos otros botones que también son unos botones estabilizadores podríamos decirlo así es con un poquito más de precisión a lo que es este joystick de acá por ejemplo si nosotros damos este botón hacia arriba lo que hará es que el drone vendrá hacia adelante pero quizás de una manera más estable si nosotros hacemos hacia atrás irá hacia atrás pero de una manera estable de la misma forma derecha de la misma forma derecha irá derecha izquierda irá a la izquierda es la misma función de lo que hace este joystick sino que con la diferencia de que simplemente es un botón y tiene un poco más de estabilidad entonces eso sería en cuanto a estos botones en los botones que podemos ver en la parte superior bueno voy a bajar esto un momento en la parte superior tenemos estos dos botones los cuales en un botón es para aumentar la velocidad para regular la velocidad en la que va a ser manejado el drone o va a funcionar el drone y de este lado es para realizar una vuelta o un giro de 360 grados un giro de 360 grados sería esto sería girar para que el drone gire todo y volver nuevamente a su posición en la que se encontraba eso sería un giro de 360 grados y como les mencionaba este botón es para la velocidad regular la velocidad que tendrá el drone este botón tiene tres posiciones digamoslo así primero cuando nosotros encendemos el drone el drone comenzará con un 30% de velocidad cuando nosotros presionamos esto vamos a pasar al término medio que sería 60% de velocidad y si volvemos a presionar una vez más iremos a toda la velocidad posible de este drone que sería el 100% de velocidad entonces esto podemos ver la velocidad y para aplicar nosotros este simplemente presionamos este botón y si nosotros giramos hacia la derecha pues el drone hará una vuelta de 360 grados hacia la derecha y si nosotros presionamos de la misma forma y hacemos hacia la izquierda pues obviamente el drone hará un giro de 360 grados hacia la izquierda bien y eso sería todo en cuanto a toda la configuración acerca de este drone si quizás quieres que te enseñe para que sirven cada uno de los botones dentro de la aplicación pues si quieres que haga un video sobre esto pues déjame un comentario en este video para ver si es que es necesario realizar funcionamiento de cada uno de los botones dentro de la aplicación si quizás tu drone no se eleva bien y necesitas calibrarlo pues te estaré dejando otro video en la descripción donde te enseñaré a como calibrar este drone como puedes calibrarlo con tu control para que vuelva nuevamente a la funcionalidad normal bueno y eso sería todo por este video espero que el video te haya servido espero que el video te haya gustado espero que me ayudes dando like y suscribiéndote de todo corazón que Dios te bendiga y hasta la próxima